Hola a todos, bienvenidos a Fantasy Tower Este día es un día muy especial Vamos a hacer un unboxing de Flesh and Blood Uprising Después de que este pedido estuvo perdido un mes En correos Por eso es especial el día Y no solo eso, esta va a ser Una serie de unboxings Que para yo sentirme rudy, van a ser De clientes, cada caja De estas va a ser de un cliente Y pues como no están Aquí para ver el contenido De su caja, pues va a quedar en video Y van a saber que abrieron O que abrí yo, para ellos Y esta caja es para Pablo Güemes Vamos a Abrirla Con mis llaves, porque No sé dónde está el cúter Así que Ahí está Entonces Pablo Güemes Generalmente tiene mucha suerte Es un jugador que abre muy chido Esperemos que esta vez también Sea el caso, y que siga abriendo Muy chido Muy chido En Uprising Sé que quiere armar Dromai Este Ojalá le salga todo lo de Dromai Esta expansión tiene solo tres héroes Que es Dromai, Fai E Islander E Islander O Islander No sé cómo se diga Este Entonces No más Qué bonito Los sobres de papel Vamos a tirar los sobres aparte Y vamos a guardar la caja En nombre de Pablo Este token Token de Fai Estos traen dos tokens Entonces es un token de Fai Un token de Storm of Sandikai Que es el arma de Dromai Y otro Fai Son dos tokens Y aquí estamos viendo Común Común O Isis Respeed Esta cosa se juega No sé qué hace Pero viene cuatro daños Que fueran a ser hechos a tu héroe este turno Por una fuente que es tu elección Si tienes menos vida que cada otro héroe ganas una vida Está muy padre Tide Flippers Común Engulfing Flame Wave Sift Esta cosa de la azul está bien buena Cold Snap Es la primera Foil que nos sale Foil común Ahora trae la foil en medio Ok Eder Dart Este Común Brain Freeze Común Rising Resentment Común Dust Top Común también Cinder Skin Devotion Y estas No, todavía no No sé qué hice Ah, miren Son comunes Blow in Mirage Y Serving Strike Entonces quiere decir que las raras están acá Volvimos a la fórmula de tener las raras en medio Ok Sí, sí Equipo y luego raras Muy bien Sí Entonces Las raras fueron Engulfing Flame Wave Y Sift Rojo Muy bien Vamos a dejar separadas Las cosas Y a Seguir abriendo Sobrecitos de Uprising Tenemos Critical Strike Inflame Scar for a Scar Uno de los primeros reprints en un set normal Silent Siletos Quiere decir que esta es rara Sí Transmogrify No como la de Magic Y un Fyndalx Fighting Spirit Y otro Cold Snap Pero esta vez Amarillo Ice Bolt Sinch Embermo Zenipi Brand with Cinder Claw Sand Cover Soaring Strike Sweeping Glow Y un Token de Drummye Y otro de Islander Quedaron aquí Son comunes Ok El arte de estos Este juego está cada vez más y más y más Chido Más y más roto Cold Snap Critical Strike Flame Cold Awakening Otro Silent Siletos Un Rapid Reflexes Y Un Invoke Yendurai Y aquí está Yendurai Entra con un Endurance Counter Y si se le va a hacer daño Le mueves un Endurance Counter Y previenes 3 daños De ese daño Tiene 3 vidas Estas dragones Juegas la carta Se voltea Cuando resuelve Y tienes un familiar Que es como una invocación Este Por eso Drummye Está bien divertida Creo que es mi era favorito Porque yo amo los Summoners Pero Esta vez no seré yo Quien lo arme Y La foil es Dampen Las demás Son Comuncitas Y un Ash Muy bien Entonces La meta de aquí es No sé Sacar todo lo de Drummye Que se pueda Porque Este Pablo quiere Armar la baraja Entonces Killing Bomb Un Blaze Headlong Brother in Arms Hitwave Que es un Draconic Un Favement Rapid Reflexes Otra vez Y Un Semblance La primera Majestic De la caja Niega todos los triggers De fantasma Que hagan Target a un ataque De ilusiones De controles Y el ataque Pierde Y no puede ganar Phantasm Cuesta 3 Y Por atrás No es nada Está Bien Es un efecto Único Y la foil es Rake The Embers Y Comuncitas Y dos Tokencitos Muy bien Perdón si me tardo más Pero estoy aprendiendo Que hacen las cartas Junto con ustedes No había visto Casi nada De De Uprising Porque según yo me iba a llegar pronto Pero no Seagull of Protection Cold Snap Seagull of Protection Quelling Slippers Un Mounting Anger Y Un Strategic Planning Y la foil Es un Lava Vein Loyalty ¿Ubican ese meme? Es un hermoso meme De dos hombres Hermosos Dándose la mano Se parece Y Comunes Y una Crack Bubble Y aquí están Los Dragones de la Leyenda Son todas las cartas Double Face Como el dragón que vimos hace rato Este es para que la traes En tu baraja En draft Si no quieres usar micas O si tus micas se transparentan Pues así está más chido O si toda tu baraja Se trata de dragones Para que no los esté sacando La mica y regresando Ya tienes ahí La La check card Muy bien Arctic Incarn In the Incarn Sea Trading Blaze Headlong Tight Flippers La primera rara Es un Flex Y un Rise From the Ashes Vean nomás el arte Que hermoso arte Fai Fai está roto Le acaban de poner algo Y un Ether Dart Amarillo Y muchas Y maravillosas Comunes Por favor denme algo Marvel Denme una Cold Foil Denme Si algo roto Brothers in Arms Sealer Protection Cold Snap Streak Enform Silken Form Primera rara Es un Flex Azul Y un Invoke Y un Invoke Chromai Otra carta Que se invoca A sí mismo Y Chromai Una vez por turno Cuando ataca O deja la arena Ganas un Action Point Recordemos que Para transformar esto Esta va a transformar En una Ash Que controles En Chromai Y las Action Points Son importantes Porque si no No puedes jugar El juego Y De Foil Ice Bolt Sin Action Points No puedes hacer acciones De aquí dice Action Y es básicamente La mecánica En la que el juego funciona Es un Ether Ash Wing Y así son las Ash Que tienes que transformar Muy bien Muy bien Solo llevamos una Majestic Deberían salir como Siete por caja Por ahí Entonces la caja Todavía está chida Stalk the Flames Healing Bomb Critical Strike Sash of Sandicai Una rara Es un Ice and Howl Wither Bane Y Un Rise Up Aquí está Fue ahí Mandando a la gente No les recuerda Zuko De Avatar Espero no me Censuren el video Por eso Pero Sí Y un Rapid Reflex Foil Como una es Esta Parece que los 3 héroes De esta caja Están Muy fuertes No sé si rotos Porque no son Rublet Rublet siempre está roto Pero Vamos a ver Qué más Sigue saliendo Lava Burst Oasis Respeed Breaking Point Quilling Slips Y Tenemos un Dampen Con Un Invoke Aslovae Aquí está Aslovae Aquí está Aslovae ¿Por qué más quedarte tan chido? Qué bonito Bueno pues ahí está Aslovae Y un Revealus Rush Foil Y dos cosas acá Esto lo puse mal Ya casi llegamos a la media caja Scar for Scar Arctic Incarceration Oasis Respeed Coin with a Frostborn Sigil of Permafrost Y un Freezing Point Siguiente Majestic Ice Fusion Cuesta 3 Es rojo Tiene Ice Fusion Y hace 5 daños Al era objetivo Si esta cosa Estuvo fusionada En lugar de eso Hace X daños cercanos Donde X es 5 más El número de Frostbites Ice Afflictions Y Frozen Cards Que controlen Básicamente Ice Dunder Es un deck de control Que te va a quemar Dejando No dejándote jugar Eventualmente te va a quemar Entonces A la gente que le gusta Jugar a Sori's Control Lo hago parecido en Magic O Security Control En Digimon Si Ese es El R Que quieren aprender a jugar Jugando Flesh and Blood Y Nos salió Una Carta Marvel Nos salió Un Invoke Uvia Ok Salen en el slot Del token Ve nomás Como brilla Aquí esta Uvia Ve nomás Al principio de tu turno O cuando Uvia entra a la arena Transformas Un Ash Que controles En un Ether Ash Wink Ve nomás En que otro juego Igual de Bonito Que las artes alternas En Digimon Ok Muy bien Si salió un dragón Creo que ya lo tenía Pablo Lo cual Es un poco triste Pero ahora tiene dos Dos Marvels De Ovia Critical Strike Arctic Incars Generations Zero Protection Sturfered Gluck Y Un Flex Y Un Mounting Anger Muy bien Ok Entonces Tengo que poner atención A los slots De token También Por la Marvel Que sale Droids and Arms Breaking Point Oasis Respeed Glacial Horns Transmogrify Otra vez Perdón Y Un Invoke Temai Quizá Temai Los oponentes No pueden jugar Cartas o activar Habilidades En mi turno Esto es Evidentemente Contra La carta Que les acabo De leer De De Islander Y la foil Es Doombreaker Sinipai Creo que me abrían Que es la foil Del otro Sobre Mi modo Perdón Pablo Todo va a estar junto Te lo prometo Aquí está el video De evidencia Trading Arctic Incaseration Seal Protection Silence Y Letos Otro Dampen Y un Invoke Necria Si es caja De dragones Aquí está Necria Cuando hace daño Le pones un contador De menos uno De vida En ella Y creas un Ash Token Ok Y un Skittering Sands Si este no hace cosas Y tenemos Un Phoenix Flame Ok La primera mitad De la caja Se fue Todavía tengo Voz Ahí Waze and Respeed Skittering Touch Rudder and Arms Quilling Rogue Tenemos un Ice Eternal No Para Islander Ahí está ella Y un Invoke Kyloria Que hace Kyloria Cuando le pega un héroe Ganas control de un item Que controlen Si no ganas control de un item Robas cartas Muy bien Kyloria Es cool Y un Glazer Horns Foyer Y hasta el final Tenemos un Frostbath Y un Dragon's Of Legends Y hasta el final Y hasta el final Trident Fainborn Attribution Healing Bomb Silkenform Tenemos un Eisenhower Witherbain Y un Thaw Ese arte Fue el primer Key art De esta expansión Y ve nomás Es como ver Boku no Hero Y ver Al monito este Que hace Fuego y hielo Que no sé como se llama Pero bueno Cuando estás En el cementerio Al principio del turno Lo exilias Y escoges Uno Destruyes un Frostbath Destruyes un Ice Affliction O Descongelas Una carta congelada Draconic Action 6 de fuerza Gran carta Y un Polar Cap Foil Y Nada Muy bien Entonces cada sobre Tiene dos razones Y puede tener una Marvel Lo cual quiere decir Que hay Más probabilidades De emocionarse Abriendo cajitas De Uprising Brother in Arms Cold Snap Stroke the Flame Quelling Road Un Stargeek Planet Y Un Tec De Tempo Por uno Cinco de fuerza Cuando esto pega Si has pegado Tres o más veces En esta Combat Chain Vanish Al topo de tu deck Si es una carta de acción La puedes jugar Hasta el final del turno Gran carta Para hacer Extensiones Con Fight Y como es ninja También puede ser Con Benji O con Ah Katsu Si Gracias Ya me lo soplaron acá Y un Below in Mirage Foil Bonito Y al final Tenemos Nada Ya menos se acaba la caja No quiero que se acabe la caja Hace mucho que no me he abierto Oasis Respits Trading Cold Snap Otro Glacian Horns Me agarrará un Dampen Azul Y un Otro Rise from the Ashes Y Un Rise from the Ashes Rojo Foil Muy bien Y al final Tenemos Dos tokens Ashes Unidos Menos ASMR Estos sobres Pero Cuidan más al planeta O eso dicen Scar for Scar Critical Strike Serentorch Heatwave Sigil of Permafrost Y Un Invoke Tomeltai Este es el primer Invoke Majestic Que nos sale Voy a transformar Es legendario Solo puedes tener uno de estos en tu baraja Lo juegas y transformas en Ash Y La parte de atrás Que es Tomeltai Dice Que cuando ataca un héroe Revelas los top 2 de tu baraja Si una o más cartas es roja Pones ese mismo número de contadores Menos uno de fuerza en un equipo Perdón De defensa en un equipo Que controlan Y si tienes cero Lo destruyes En Flash and Blood El equipo es parte súper fundamental Y es de las partes más caras De armar tu baraja En dinero Entonces Este mono está roto Literal Destruyes túnicas Destruyes Este Cosas con Blade Break Está muy bueno Tomeltai Y pues Pablo quiere armarlo Y solo lleva uno su deck Entonces ya lo logró Tenemos un Running Renegade Foil Y Basura Basura y comunes Ah se me cayeron los sobres Todavía faltan Un cuarto de la caja Y cada sobretrega de dos raras Es divertido Healing Bomb Brother Arms Runaway Quilling Slippers Otro Finals Fighting Spirit Y un Mounting Anger Junto con un Sweeping Blow Foil Y nada Ah era Un Quilling Slippers Foil Pero esto es Cold Foil O solo Foil Parece Cold Foil No lo sé Juzguenlo ustedes Parece Cold Foil Si es Cold Foil Pues ya gana Pablo Como siempre Bueno Bueno Vamos a dejar ahí Aprenderemos que es cuando Pueda ver bien la carta Con la luz adecuada Si la protection Hoy se respire Trade in Con el de Frostburn Eisenhower Witherweep Y un Rapid Reflex Ok Pablo es el mejor del mundo mundial Blood of the Dracai Legendaria Cuando picheas Esta cosa Las siguientes tres cartas Draconic Que juegues este turno Cuestan Uno menos La carta no tiene rareza Porque es Fabled Salen una Cada muchas Muchas cajas Espero equivocarme Y que los siguientes Este Openings Salgan más Pero Pablo Abrió La Fabled Que se juega en Fight Este Si Pablo Te envidio Ojalá esto hubiera sido Para la tienda Pero Que bueno Que bueno Envidia de la buena Diría la gente A estas alturas No importa lo que se haga en la caja Pero Vamos a seguir Vamos a Seguir Cold Snaps Scar for Scar Oyster Speed Quelling Flips Otro Rise from the Ashes Rojo Y otro Invoke Oviam Y Nada Siguiente Quedan tres Ok Breaking Point Critical Strike Brother in Arms Massage of Sandikai Subcomp To Winter Y Un Sift Azul Y Un Fiendal's Fighting Spirit Y al final Solo hay dos tokens Dos sobres Seed Touch Seed Love Protection Hidden Bomb Spellfire Cloak Transmogrify Erase Face Erase Face Majestic Más buscada De la expansión Cuando esta cosa Le pega un herbe Las cartas Y los tokens De los cuales Son dueños Pero en todas las clases Y tipos de talento Hasta el final De su próximo turno Tiene seis de fuerza Cuesta dos Es roja El arte Está brutal Y todo En una sola caja Dios mío Ya basta Pablo Déjanos algo A los demás No puede ser Qué chido Muy bien Último sobre Por favor Saca una legendaria Ya para que tu caja Sea la mejor caja Creo que Strike Assage of Sandikai Engulfing Flame Wave Rise from the Ashes Otra vez Y un Breaking Point Foil Pero al final Será algo bueno No Token de Fire Y Crack Bubble Ok Esta caja Fue La caja De Pablo Pablito Maravilloso Blood of the Dracai Los Quelling Slippers Que son Rainbow Foil O Serkan Foil El Invoke Tomel Tai El Toad El To To No sé Pronunciar Inglés Inglés difícil Este El Ovia Marvel Este Eso no sé Qué es Este es El recuento De los Daños Aquí hay Otra Majestic Y Alguna otra Que me brinque Por ahí Seguramente Pero Lo Más Hardcore De la caja Son Estas cartas Entonces Si Hablamos De dinero Pablo Abrió Tres Ves Cuatro Ves Lo Que su Caja Costaba Así Que Pablo Siendo Pablo Sin estar Presente Se Logro Señores Primero Unboxing Primera Fable Ok Haremos Más Entonces Nos vemos En Los próximos Videos Para Más Cajas De Más Clientes Sobre Bye